MÚSICA 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 Pero a los dos nos está librando el Señor Dios me trae para acá porque los ama a los dos No hay diablo que esté en las manos Lo que Dios tiene para ustedes Es más allá de lo que ustedes piensan No había contienda No había tanto presentado y tanta gente mala Tratando de buscarte un defecto para señalar al dibujante Había poder, había unidad, había gloria, había Iglesia levanta la mano y a la mano Dios no se lleva los soberbios Dios no se lleva con los alpivos Dios llama a lo humilde y sencillo de corazón Como Cristo, como Cristo, como Cristo Tenías hambre, toma No tenías agua, bebe Oye esta malanga, la unidad no era El Pentecostés nada más Pasó Pentecostés y seguían fuertes Seguían unidos Si alguien habla de mí, yo voy a defender ¿Dónde está la honra en este país? ¡Este país, la valoración mía! Oiga bien, nunca hable de un hombre de Dios Ni de una mujer de Dios Porque trae maldición para tu casa ¡Este país, la valoración mía!